Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo. Si bien sabemos que estas personas son maestros en el arte de engañar a distintos niveles, en el arte de la mentira, no significa que simplemente tengamos que dejar que esas cosas pasen como si nada. De hecho, el hecho de que estemos acá estudiando y aprendiendo y que tratemos de observarlo también en la realidad y saber quién está actuando de esta forma. Estar alertas quizá un poco a eso. No a nivel de hipervigilancia, pero sí estar como bastante atentos de tener una atención plena en lo que ocurre. Más o menos ir midiendo, manejando lo que ocurre, ya no dejando como antes que las cosas pasen y que cuando todo explota recién ahí nos damos cuenta, ahora estamos más atentos. Hay más herramientas que podemos utilizar y que podemos seguir practicando, que podemos seguir siendo más habilidosos en esto de prestar atención, observar, no dejarse manipular, no dejarse engañar. En este vídeo vamos a ver formas más efectivas de no dejarse engañar por una personalidad narcisista, por una personalidad manipuladora y de alguna manera dar vuelta el juego. Tengan un poco de su propio, de su propia medicina. Y no te olvides que el punto principal de este vídeo es que puedas protegerte, que puedas mantener tu autoestima y también que siempre traigas tus límites saludables a estar presente y que no dejes eso de lado, ¿no? Porque es lo más importante para que esto no vuelva a ocurrir, para que todo lo que vos viviste con aquella persona no se vuelva a repetir. Así que básicamente es hora de recuperar ese control que sentís que perdiste y sobre todo mantenerse un paso adelante, que es algo que también deseamos bastante, ¿no? Poder descubrir a estas personas antes de que ellos nos enganchen, de que nos engañen de alguna manera, de que nos hagan entrar en alguno de sus juegos, que nosotros ya nos demos cuenta y que demos vuelta a eso muy rápido. Una de las cosas que yo quiero que te lleves de este vídeo es que no te tenés que centrar en el narcisista solamente. O sea, sí que es importante saber que estas personalidades existen, que están ahí dando vueltas, que te has cruzado con una probablemente, pero no es lo único que hay en el mundo y que está perjudicando como sociedad. Hay gente que tiene algunas conductas de estas que mencionamos, no es narcisista como tal, pero tiene conductas que son dañinas y que obviamente que tienen que cambiar eso, que tienen que mejorar. Y ustedes vieron que por ahí la duda es, bueno, pero si todos más o menos al principio solemos actuar de una forma más bonita, digamos, mostramos la mejor cara al principio, tratamos de comportarnos de la mejor manera al principio cuando estamos conociendo a alguien, queremos caer bien, queremos que nos abran las puertas. O sea, eso no solamente le pasa a un psicópata, a un narcisista que quiere que vos le dejes entrar a su vida. A todo el mundo le pasa eso porque en algún punto necesitamos de los demás. Quiero mencionarte algunos principales distractores al principio de un vínculo, al principio de una interacción cuando estás conociendo a alguien, por ejemplo. Suelen ser la belleza física o puede ser el encanto, el carisma de esa persona, o sea, esa persona extrovertida, que cuente cosas extravagantes de su vida o que tenga una historia muy interesante, cosas muy interesantes que contar, que acapare un poco la atención también, una personalidad un poco histriónica quizás, cosas que pueden llamar la atención y que pueden de alguna manera medio hipnotizarnos. O sea, como seres humanos podemos sentirnos un poco atraídos y encantados por eso, o sea, sobre todo lo que es la belleza física. Y en este punto somos seres humanos, ¿no? Entonces, por supuesto que podemos admirar cosas superficiales o cosas que también son importantes porque no es que la belleza no importe o la personalidad no importe, ser extrovertido, ser encantador o ser divertido no importe. Pero nosotros tenemos que tratar de no llegar a un punto de idealizar a la persona, ¿no? O sea, de quedarnos solamente con eso, subirlo a un pedestal y como dejar de pensar en ese momento, ¿no? Como que en ese momento domina el impulso, domina una parte muy emocional nuestra. Tenemos que tratar de vencer esa parte. Y en este punto es que digo que no tenemos que centrarnos solamente en el o la narcisista y en la personalidad que es estructuralmente narcisista, porque va a haber otras personas que van a tener características y van a usar esto, ¿no? O sea, si tienen belleza física, si tienen una linda personalidad o un carisma, lo van a usar. Son cosas que impactan de entrada. Son cosas que nos sirven para caer bien o para encajar en grupos. Entonces hay que prestarle atención a esas cosas. Podemos admirar, puede ser algo lindo, pero cuidado cuando elevamos a esa persona solamente por esa característica y nos perdemos ahí. Ojo, no es solamente esto lo que puede llegar a hacernos entrar rápidamente en un vínculo abusivo. Porque obvio, el psicópata, el narcisista, usan esas características si es que las tienen para lograr ingresar más fácilmente a la vida de las personas. Ahora bien, lo más importante también es que te des cuenta de lo que estás viviendo, ¿no? O sea, ser consciente y estar presente en cada momento ayuda mucho a prestar atención cuando las cosas medio que no cierran o no sé, como que te estás enganchando quizás con una imagen y no tanto con lo que sabes de esa persona. Vemos caras, vemos más o menos superficies y no conocemos las historias por detrás. Las relaciones sanas se construyen con profundidad y con respeto y con mucho compromiso. Entonces, bueno, todo lo que sea inicio, enamoramiento, encanto superficial o encanto desde lo físico o desde cosas de la personalidad que muestran en las primeras citas, no puede ser todo. No podemos aferrarnos a eso, no podemos abrazar eso como si fuera todo en la vida. Y sé que también pasa a través de las heridas, digamos. Nosotros también observamos el mundo y si estamos muy solos o nos sentimos solos, hemos tenido muchas relaciones que no han salido bien y hemos tenido relaciones abusivas, también vamos a estar muy con el deseo ahí muy ferviente, muy encendido de conectar con personas, de vivir cosas lindas con esa persona, de sentir cosas lindas por esa persona. Y eso también puede hacer que medio nos nublemos racionalmente o por lo menos que no querramos entender que eso no es todo, que no podemos centrar todo en solamente eso. Que justamente ahí es donde se construye una idealización. Cuando has estado con una persona abusiva, por ejemplo, o incluso en relaciones tóxicas, lo que va a pasar es que por ahí va a ser difícil entender cuál es la imagen verdadera de esa persona porque hay mucha idealización y la época dorada y la mente viaja hacia esa experiencia. Experiencia de idealización que vos has tenido también con esa persona. Obviamente que ellos te la pintan, se disfrazan y hacen de todo, pero nosotros también tenemos esa capacidad. Tenemos la imaginación, tenemos nuestra mente que rellena espacios vacíos. Lo que no conocemos de otras personas a veces no lo imaginamos. Empezamos a pensar que podría ser de una forma, que la experiencia podría ser de X manera y después te das cuenta que no, que las cosas no son tanto como vos pensabas. Y bueno, ni hablar cuando te cruzas con alguien manipulador. Entonces la idea es estar muy presente en principio. Esa va a ser como la estrategia básica para ir un poco más a fondo. Si deseas no dejarte engañar y pasar un poco desapercibido para una nueva persona manipuladora o abusiva, te recomiendo alguna de estas estrategias que voy a comentar ahora. Una es observar y aprender también de los demás. O sea, la comunicación no verbal o la comunicación a través del comportamiento de las personas, porque nosotros hemos creído mucho en las palabras solamente. No es que las palabras no importen, pero comunica mucho más una reacción. La conducta de esa persona va a comunicar más que lo que te pueda decir. Creo que esto lo sabes muy de lleno porque al final alguna persona manipuladora de tu vida te habrá dicho que te quería que te iba a hacer bien, que nunca te iba a lastimar, que nunca te iba a dejar o lo que sea, y después hizo todo lo contrario. Entonces yo creo que ahí está la prueba más grande de que lo más importante son las acciones y no las palabras. Si eso es así, entonces lo que tenemos que hacer es observar. Observar y aprender de lo que vemos de las personas y no desesperarnos tampoco. Porque por ahí de la desesperación es como que queremos... vemos algunas cosas, lo otro no lo podemos entender o no podemos acceder a cierta información porque no hay confianza, porque esa persona está cerrada incluso o no quiere hablar de ciertos temas y entonces ahí empezás a querer rellenar vos con tu mente que quiere verlo mejor porque querés que el mundo sea un lugar seguro. Entonces tratamos de escapar de eso en algún punto y ahí también es donde encontramos un problema porque eso es lo que tira para el otro lado a aceptar lo que es la realidad como es. Y ojo, con esto no quiero decir que esa persona es mala, seguramente es mala, sino que uno tiene que entender que si existen personas con mala intención no podemos ir simplemente siendo ingenuos. Y esto tampoco quiere decir vayamos siendo hipervigilantes y desconfiando de todo el mundo, pero no se vuelve a confiar simplemente haciendo fuerza, sobre todo cuando te han herido en el pasado. No podés volver a confiar en el mundo y sobre todo si venís de historias familiares de traición. No vas a poder confiar muy fácilmente en los demás. Es un trabajo muy difícil, pero no imposible. Si te toca lamentablemente seguir viendo a la persona manipuladora y estás estudiando teoría sobre este tema, estás viendo muchos vídeos, por supuesto que observar la conducta de esa persona y darte cuenta que la teoría se ve en la práctica, que se ve en la realidad, también te ayuda a reafirmar y es un ejercicio de observación. Pero que solamente sea para corroborar y no para volverte loco o loca con esto y querer buscar patrones en todos lados porque eso desde luego no es sano y alimenta la rumiación. Tienen que ver los vídeos y tienen que informarse, pero tampoco que estés todo el tiempo viendo vídeos y no haciendo nada con eso, por ejemplo. Una estrategia muy efectiva es esto de no revelar información importante de tu vida. O sea, no hace falta que vayas por la vida contando todo a todo el mundo, que no sé, publiques en tus redes sociales todo lo que haces, lo que dejas de hacer, porque de esa manera hay gente que no tiene buena intención y que puede acceder fácilmente a esa información y puede ser usada en tu contra. Para evitar eso, lo que hay que hacer es ser un poco más precavido, no andar por la vida contando todo lo que te pasa, mucho menos publicando toda tu vida en redes sociales o gente, por ejemplo, que tiene hijos chiquitos, publican fotos por todos lados de los hijos chiquitos, no lo hagan. Ese tipo de cosas que es información sensible y está bueno rescatar la privacidad, la intimidad, la vida de uno privada, que la cuides un poco más. Con el tiempo, porque uno se acostumbra un poco a eso, vas a entender la importancia de haberte guardado cierta información, porque hay gente muy saboteadora que no te quiere ver bien y no sabemos, muchas veces no sabemos quiénes son, hasta que le contas algo o revelas cierta información y hasta que te das cuenta si ellos hacen o no algo o siquiera con una palabra, con una frase, con una mirada de desaprobación frente a tu éxito, frente a lo que te está saliendo bien. Y puedes ser alguien tan importante que realmente arruine el momento que vos sientas que no tenés a nadie y eso también es muy duro. También otra cosa que funciona muy bien para no dejarse engañar es ser un poco vago en las respuestas que das o más bien evasivo, evadir preguntas muy privadas o muy de información delicada o información que de repente no tenés ganas de darle a esa persona y que no te corresponde, que no tenés por qué. Digo, porque hay muchas veces que usan la culpa o este sentido de la obligación de tener que contar todo. Entonces, cuando vos identifiques que eso está pasando, no es necesario que le digas nada, no lo cuentes. Por ejemplo, un proyecto que tengas. Los proyectos importantes de nuestras vidas, muchas veces del entusiasmo que tenemos y tenemos ganas también de contarlo para que la otra persona nos anime a más. Tenemos ganas de contarlo justamente y cuál es el problema que a veces te encontrás con que la otra parte al contrario te tira para abajo, te tira mala onda, te dice que no lo vas a lograr, de diferentes maneras. Entonces qué mejor que no contarlo y seguir, si al final depende de vos. Pero además lo que pasa es que pueden sospechar, porque obvio se puede notar que estás en algo, por ejemplo en esto de un proyecto, pero puede ser cualquier cosa, y estás haciendo cosas distintas o te estás moviendo de manera distinta, tenés otra actitud y pareciera como que estás ocultando algo. Y esa persona tiene ganas de saber un poco más, porque les interesa, obvio, tener el control. Entonces tienen que ingresar a esa información y van a hacerlo a través de preguntas o en medio de indagar. El hecho de que vos evadas o no des tanta información sobre eso que te están preguntando que para vos es importante y que tenés que cuidarlo, hace que vos tomes un poco más de control sobre la situación. Cuando ellos tienen la información, ellos tienen el control de eso. Pero además otra de las cosas que puede ayudarte a afrontar esto de no ser engañado de vuelta por una persona manipuladora, es que mantengas una autoestima o un autorrespeto mínimamente sólido y fuerte, que no sobrepasen tus límites, que vos mismo o vos misma seas quien primero respete esos límites y las consecuencias de que las personas no respeten ese límite, que te cuides, o sea que te pongas por primera vez quizás en primer lugar y que confíes mucho en tu percepción interna de las cosas que están ocurriendo. Yo entiendo, a veces nos podemos confundir, a veces podemos estar sobrepensando. Hay que indagar más. Yo siempre les recomiendo que escriban, que hagan un seguimiento a lo que están sintiendo y a lo que están pensando. Digamos, cuando todo está pasando no puedes pensar también. Entonces está bueno como bajar la información, darse un tiempo y después volver a ese escrito y ahí hacer un análisis y verificar los hechos, ¿no? También está bueno que reconozcas un poco más tus valores y tus fortalezas y también tus debilidades, cosa de que si vos conoces tus debilidades sobre todo, las personas no van a poder lastimarte tanto con eso porque seguramente una vez que vos las identifiques, vas a hacer algo para intentar mejorar eso. Y ya no es lo mismo, ¿no? Es como que también esto de la burla externa, de que el otro venga y te remarque errores o defectos de repente, también tiene que ver con el efecto sorpresa, que muchas veces no estamos tan pendientes de eso y nos damos cuenta y además socialmente puede ser algo que sea medio castigado, entonces sí te vas a sentir un poco mal, pero cuando estás trabajando en eso cambia bastante la perspectiva. Por supuesto que tenés que decir que no en el momento en que te están presionando a hacer algo o a decir algo que no querés. Decir no a tiempo también te ahorra esto de arrepentirte, de sobrepensar posteriormente, de no haberte defendido a tiempo. O sea, tener en cuenta cuáles son tus necesidades hoy y a partir de eso saber cuándo tenés que decir que no. No te dejes seducir por fachadas encantadoras en el sentido fachadas de bueno, lo físico o lo primero que muestran o las cosas que dicen, porque al final para conocer a alguien tenés que estar con esa persona, pasar mucho tiempo con esa persona, porque somos un mundo al final. O sea, internamente pasamos por tantas cosas. No somos la primera impresión, aunque por supuesto que vale mucho en algunos aspectos, pero no juzgues tanto a un libro por su portada. Más bien adentrate un poco más si es que te interesa la persona, pero siempre con cuidado, ¿no? Y no te dejes enganchar por lo principal que muestran, porque todos tratamos de mostrar una linda cara al principio y después hay que ver qué hay por detrás de eso. Otra cosa muy interesante que podés intentar practicar es no ingresar en juegos de poder. Somos sociales, o sea, necesitamos ingresar en grupos, necesitamos que nos acepten y a veces hacemos cosas o permitimos o nos callamos frente a cosas que no deberíamos quizás o moralmente incorrectas o que lastiman a otras personas por quedar bien con alguien o con un grupo, por ejemplo, o nos dejamos llevar por el chisme, escuchamos cosas que ni siquiera tenemos más información y son cosas quizás degradantes hacia otra persona. No te metas en eso, trata de evitar eso porque al final es el primer paso para hundir socialmente a alguien que quizás no se lo merece. O sea, todo esto que llamamos la difamación, o sea, el uso de los monos voladores del lleva y trae. Algo que está dentro de este punto también es la competencia, ¿no? Como competir con alguien porque ellos triangulan, por ejemplo, entonces en las parejas suele pasar, te triangulan con algún amigo o de ellos o tuyo o con cualquier cosa. En realidad es como que te ponen en un lugar en donde vos te sentís inferior y te sentís obligado o obligada a competir con esa persona. Esto quiere decir que luches por mantenerte prosocial en el sentido de que todo lo antisocial es lo que nos aleja de ser comunidad, más allá de ser individuos sanos, de ser una sociedad sana, ¿no? Entonces mantenerte siempre en esa línea. Yo hablo un poco de eso en mi libro, hablo mucho de lo que es antisocial, o sea, como un concepto ya nada que ver en realidad de lo que es el trastorno antisocial, pero digo, lo antisocial como todo eso que nos aleja de ser prosociales y no nos permite crecer como sociedad y tampoco como individuos, obvio. Y otra cosa también importante es buscar la verdad y no quedarse solo con lo que dice una o dos personas o lo que dicen por ahí alguien que supuestamente tiene autoridad. No seamos tan cómodos en ese sentido y creemos en eso y punto, y no averiguamos más, no investigamos más, no preguntamos a otras personas a ver qué onda y nos quedamos solo con lo que dice una persona porque le creemos mucho o porque parece muy verosímil su discurso. Esta habilidad de ser un investigador, lo recomiendo mucho porque yo he hecho eso. Yo vengo de un ámbito en el cual es todo repetir como loro, aprender y repetir como loro y hacer las cosas todos iguales y así nos va como profesionales, ¿no? Y yo tuve que salir a buscar información por otros lados, en otros idiomas, a traducir, a buscar cursos incluso en otros países para poder acceder a cierta información que acá no estaba. Escribo sobre eso, hago videos sobre eso y lo hago gracias a que puedo investigar y que tengo la capacidad como muchas personas la tienen. Como mínimo, mantener un estado de duda, o sea, no creas todo lo que te dicen así de buenas a primeras, trata de corroborar. Es muy fácil entrar en la dinámica del chisme si simplemente crees todo lo que te dicen y la habilidad principal de eso es verificar los hechos, o sea, ir, preguntar a esa persona o tratar de ver un poco más, o sea, ser como más suspicaz en ese sentido, lo cual no es hipervigilancia, es como, bueno, vamos viendo, por lo menos das un tiempo, pero no creer todo así de una, porque además eso de la inmediatez nos ha llevado a caer en relaciones abusivas también. Creé que te quiero, creé que... Llevado ya a otro ámbito, es más o menos lo mismo. Verificar los hechos significa tómate un tiempo, tómate más tiempo para conocer a esa persona y ver qué onda. Este es mi libro, La estafa emocional, y lo puedes conseguir así, en papel, como yo lo tengo, o lo puedes conseguir en formato ebook a través de Amazon. Te voy a dejar los links abajo en la descripción. Y si sos de Argentina, yo misma estoy haciendo los envíos, te voy a dejar también los links, porque tenés dos formas de pedirlo, así que lo vas a ver abajo en la descripción o en el primer comentario fijado. Si ya compraste mi libro, me gustaría que me cuentes qué te pareció desde el correo, en los comentarios, me puedes escribir en Instagram, y nada, por supuesto que yo lo voy a tomar, porque siempre estoy tratando de seguir revisando y construyendo mejores conceptos, que sea todo más claro. Si ya compraste mi libro, quería decirte, primero, muchísimas gracias, porque no tenés ni idea de cuánto ayuda al proyecto de Pulsión de Vida en sí, a todo lo que tenemos planeado hacer, a los cursos, a los talleres, a más libros, si es necesario. También a que siga este canal, que siga creciendo, que yo siga haciendo videos, todo eso ayuda un montón. Así que muchísimas gracias, si estás en un proceso de recuperación mucho más avanzado incluso. Me gustaría leerte, porque eso súper ayuda a las personas que por ahí todavía les cuesta arrancar, no pusieron contacto cero, o están como medio dudosos. Entonces, bueno, muchas gracias por eso también. Y bueno, si no te suscribiste, hazlo abajo en el botón rojo que dice suscribirse, activa la campanita para que te lleguen notificaciones, y nos vemos la próxima.